... Bueno, vamos a empezar este amistoso debate. Yo diría, no sé si ustedes están de acuerdo, yo trataré de ser moderador aquí, y que, como lo hemos escuchado la conferencia de Juan Ramón, le demos la palabra, en primer lugar, al profesor Bastos, para que, en cierta forma, porque ya tenemos una de las presentaciones, entonces que él comience con el debate. Así que, profesor, adelante. Bien, primero agradecer la invitación aquí, y que es un honor siempre estar con el profesor Rayo, que es un académico de primera, honrado como pocos, y para mí es un honor que se me considera a su altura, eso ya ha de entrar, se me considera digno de debatir con él. Bien, y, por supuesto, al doctor Krause, que siempre le gusta moderar estas cosas. A ver, yo los argumentos del profesor Rayo no los comparto, no es que estén mal, obviamente, están bien razonados, están bien expuestos, pero no los comparto. Su intervención fue muy hegeliana, en el sentido de que solo lo racional es real, parece que solo lo que existe puede ser, y que no pueden existir otras cosas. Y, además, dice que no hay una explicación académica solvente a esto. A ver, una por una, sí. La escuela austriaca, e incluyo el profesor Rayo en ella, dedican siempre a debatir uno por uno todas las posibles intervenciones del Estado. Que no existan, existen muchísimas críticas a la defensa, desde Molinari, bueno, hasta decenas de autores recientes, críticas a la justicia privada, críticas a cualquier otra forma de intervención del Estado en cualquier ámbito, una por una. ¿Qué pasa? Por ese lado valen, pero si las juntamos no valen. Yo creo que sí. Sumpete ya lo dijo muy bien en la crisis del Estado fiscal. Es decir, no hay una sola cosa que no haya sido prestada de forma privada alguna vez en la historia. Además, hubo Estados y sociedades anárquicas en la historia, desde tribus hasta Islandia, lo que fuera. Pueden decirme, eso no me gusta, vale, pero no es un argumento de imposibilidad, es un argumento de que no le convence al profesor Rayo esa forma de vida, lo cual es muy discutible. Pero hay gente en España, que yo sé que vive en tribus o que vive en comunas, hay varias, se puede decir si quieren ir alguna, pero esas tribus no pueden ser autónomas, no les dejan ser, no es que no puedan, ellas viven en su tribu, en su cosa, pero esas tribus, el problema que tienen es que, aunque quisieran formar su propia tribu, no les dejan formar su propia tribu. O sea, hay algo por la fuerza que les impide. No, mira, nosotros no queremos saber nada de eso. Y es más, el Estado está legitimado, el Estado está legitimado a usar la violencia contra ellos, aunque no hagan a nadie, simplemente que lleven su vida. Y sé de una comunidad allí en Galicia que hay uno, que viven los hippies allí todos felices, creo que en Granada hay un par de ellas, que viven allí todos felices, viven sin ropa algunos de ellos y todos así. Llevan su vida. En Cataluña. Pero digo, históricamente ese tipo de formas pudo existir. O decir, no me gustan, vale, eso lo admito, y a mí tampoco me gustan, lo admito. Pero eso no quiere decir que sea imposible. Es un argumento de preferencia, que a mayor parte de las personas, a una parte de las personas no les gusta esta forma de vida y prefiere vivir así, otra no. Entonces digo, uno por uno, yo no conozco ningún argumento que demuestre la necesidad de establecer un monopolio forzoso, territorialmente limitado, a algún tipo de cosas. Porque eso es otra. ¿Vamos un tema por tema? Sí, sí. O hacemos... No, un... O varios. Sí, no, no, acabo ya ahora. Acabo. Anarquías existen dos, siguiendo ya con nuestro argumento. Dos existentes, perfectamente existentes. Profesor Rayo citó una. La anarquía internacional. Que no hay libros. Hedley Bull, la sociedad anárquica, lo explica perfectamente. ¿En qué sentido? La sociedad internacional es una sociedad anárquica. Y en anarquía, esas sociedades fueron capaces perfectamente de llegar a acuerdos, como podemos ver en todo tipo, desde uniones postales a clubes de fútbol, a todo tipo de acuerdos de extradición, entre estados soberanos. Profesor Rayo cita una cosa que es el imperio, que es un hegemón. Un hegemón quiere decir que a veces en la historia, a veces en la historia hay hegemones, y a veces en la historia hay sistemas de Vesfalia, que sí que hay pluralidad de estados, como durante cientos de años ocurrió en Europa, y otras veces hay hegemones. El hegemón no es monopolista. El hegemón es un actor más fuerte que la mayoría de los actores, pero normalmente todos los actores juntos son más fuertes que él, y hay estados, por ejemplo, China, Rusia, etc., que no se someten al dictado del hegemón. Más aún así conviven. La segunda anarquía, que es el problema que se le plantea a Locke cuando discute de estas cosas, es que vale, si hace falta un grupo de personas que dirigen al resto, y dentro de ese grupo de personas, ¿cómo se dirigen a sí mismas? ¿Cómo está organizada la clase dirigente? Y llegará a una conclusión, la clase dirigente está formulada de forma anárquica también, porque la clase política, los gobernantes, entre ellos están organizados de forma anárquica, y dirán, ¿y cómo conviven? Pues obviamente por convenciones, por regulaciones, por tratos que tienen ellos, por costumbres, por ejemplo, hereda el hijo más mayor, con preferencia al más menor, o por herencia de sangre, o por algún sistema de elección entre nobles, o por algún tipo de sistema. Pero son convenciones, dentro de ellos hay anarquía, no hay Estado dentro del Estado, sino no podría ser, no hay Estado dentro del Estado. Y la prueba está, mire, incluso en la clase política moderna, dicen, a Pedro Sánchez se lo quiere comer Susana Díez y tal. Este señor Sánchez no lo escogieron hace tres meses en unas primarias, legitimado por sus votos y así, tres meses, no hace más, lo escogieron en unas primarias, ¿cómo se lo quieren comer? ¿Qué comer? Porque no lo ven débil, no lo comen nada más, no hay ningún tipo de regla interna, simplemente lo ven débil y lo comen. Y Zapatero, el día que firmó el recorte, ¿cómo lo echaron abajo? Si era el presidente del gobierno, electo por el pueblo, y era el secretario general del Partido Socialista, electo por sus bases y todo así, lo echaron abajo, punto, la camarilla que gobierna aquello, le dijo, no vales, me fuera. Se fijan, los reyes antiguos, cuando estorbaban, los mataban, sus hijos, y si miran las tiras chinas-chinas, miran los reyes godos en España, ninguno murió en la cama, la camarilla se los comía, dentro de ellos hay anarquía. Aún así, esas anarquías, para el profesor Nas, no valdrían más forma de equilibrio de Nas, porque muchos de esos regímenes políticos son enormemente estables en el tiempo, y funcionan bastante bien, a pesar de no haber un Estado encima de ellos, ni dentro de ellos, sino que gobiernan por contrato. Las primeras bandas de bandidos, que dicen los historiadores, que constituyeron los primeros Estados, también funcionaban por una forma semejante. No había un Estado dentro de las cabecillas de los bandidos, sino que los bandidos, las jefes de los bandidos, obedecían entre ellos por convenciones a que miraban más capaz, por unas tradiciones, incluso por algún tipo de sanción religiosa, pero no hay dentro de esa clase gobernante ninguna sanción estatal. No hay un Estado dentro de ese Estado, sino que es una anarquía que puede ser también razonablemente ordenada, como también es ordenado el sistema mundial, que también sería para otro equilibrio de Nas y es un equilibrio de Nas que para el profesor Rayo no debería funcionar, pero funciona en anarquía perfectamente. Después continuamos, después quería entrar con el tema de la defensa, pero empezamos con... Yo lo que digo es que existe, es posible, ahora si es deseable o no, ya es opinable. Yo lo que sé es una cosa antes de acabar, si yo deseara y opinara que no me gusta lo que hay, no tendría ninguna opción. Los amigos del señor Rayo no me dejarían. La defensa hablamos luego porque creo que el argumento de Molinari no es trasladable a la defensa, pero lo hablamos luego. A ver, yo he dicho que ha habido sociedades o sistemas políticos anárquicos o sistemas políticos sin Estado, al menos. Sí. Es decir, históricamente lo ha habido, por tanto es posible. La cuestión es si es posible trasladarlos a un orden mucho más amplio. O sea, primero, lo ha habido históricamente, una cuestión sería siguen siendo posibles hoy, me dices que los hay en otros ámbitos, pero son dos ámbitos los que has tocado. Uno, la sociedad mundial o el orden mundial y la clase política, internamente en la clase política. En cuanto a la sociedad mundial, el problema de... Es verdad que podemos considerar que en parte hay una anarquía, aunque es parte de un imperio. Estados Unidos sí ejerce como... En parte, sí, sí. Sí ejerce como hegemón y por tanto, sí impone en parte su poder militar y sí utiliza su poder militar para disciplinar a los actores y a que no adopten estrategias que individualmente a ellos les podrían interesar adoptar en un momento determinado. Es decir, hay un contrapeso muy poderoso a la hora de establecer los incentivos de los agentes. Pero el problema de la sociedad mundial como paradigma para acabar con los estados es que la sociedad mundial todavía está muy poco integrada. Es decir, hay integración, es verdad, pero es una integración bastante parcial. Entonces, la cuestión es conforme se vaya extendiendo la integración mundial, habrá mecanismos consensuados para resolver disputas y ese consenso podrá materializarse al margen de los pactos que en todo caso realizan unas entidades políticas políticas que se llaman estados. Es decir, hay alternativas a que esos procesos de integración jurídico-políticos los comanden, los dirijan los estados y ese es un punto a demostrar. Yo no digo que no, de hecho, la globalización en parte prueba a través de tribunales de arbitrajes privados que parte de esto se puede hacer. pero no tenemos nada de esto en absoluto en un ámbito tan crucial tanto para el derecho internacional como para el interior como es el derecho penal. En el derecho penal que es cuando se ponen más en jaque las concepciones vitales últimas de una sociedad ahí ni tenemos ejemplos de derecho penal privatizado hoy funcionales dentro ni tenemos un derecho internacional penal privado y por tanto sí hay un reto para saber si eso se puede conseguir. Y luego el problema de la clase política como ejemplo para una sociedad más amplia es que la clase política en todo caso es un orden muy restringido muy reducido por tanto claro que existe una y además con unos intereses bastante claros les voy a rapiñar a los demás y tengo que colocar aquí al que mejor rapiñe no me sirve cualquiera es casi una banda mafiosa militar bueno casi no entonces en la medida en que ese interés común y ese interés del grupo unifica los incentivos de los agentes actúa como punto focal de coordinación pero no está tan claro cuál es ese punto focal de coordinación en una sociedad donde hay concepciones muy plurales de bien común y donde unas concepciones de bien común pueden ser antagónicas con otras y por tanto la cuestión es ¿resulta escalable ese modelo de anarquía interno a la clase política? Y ya por último con respecto al último comentario sobre la existencia de grupos potencialmente anarquistas que no les dejan ser anarquistas porque el Estado los barre si justamente ese es el punto de mi tesis es decir yo no defiendo que se impida a los grupos que se quieran autoorganizar que se sepan pacíficamente que se separen y se autoorganicen del Estado la cuestión es bajo qué condiciones una sociedad amplia que tiene incentivos en cierto modo a parasitar a estos grupos va a permitir que estos grupos se secesionen de ellos es decir cuando yo hablo de que es un equilibrio inestable justamente me estoy refiriendo a que habrá incentivos a impedir que estos grupos se secesionen no porque a mí me guste no porque sean mis amigos un par de preguntas no sé sé poco de esto pero cuando mencionaba lo del derecho penal internacional que no existe pero no hay tal cosa como o potencialmente como lo que menciona el profesor de Interpol por ejemplo no es una policía internacional pero es como una red de colaboración policial entre distintas agencias a nivel mundial que uno podría imaginar que en un mundo anárquico puede haber ese tipo de redes colaborativas también a eso me refería ahora otra pregunta una otra pregunta adicional era la siguiente se mencionó aquí justificación de un lado y del otro con un caso histórico ¿no es cierto? por ejemplo hubo sociedades anárquicas y tú mencionabas hoy en la conferencia que el Estado al final un contraargumento contra eso podría decir bueno hubo sociedades anárquicas pero el Estado se mostró superior históricamente porque como tú has dicho tiene un equilibrio de Nash fuerte pero siguiendo esa misma lógica lo que parece tener el equilibrio Nash más fuerte es el Estado benefactor y no habría mucho para hacer entonces porque estos llegaron para quedarse ¿no es cierto? porque parece muy fuerte y estable eso ¿no? a ver lo que quería decir es que a pesar de haber anarquía la Interpol hay sistemas de extradición la Unión Postal en su momento que se crearon en anarquía Henry Bull explica todas las leyes que se crearon en ámbito de anarquía a través de la cooperación y reciprocidad entre los Estados y que la anarquía no es prueba de desorden ni conflicto sino que es prueba de que las personas se integran en ambos ámbitos en la clase política me refería que son capaces de estar integrados por lo menos que sí que no es escalable vamos a ver la clase política china es superior en el número a la de muchos estados en población más es capaz de escalarse o sea ¿por qué vale para que los chinos sean anárquicos dentro de su clase política en cambio por ejemplo los habitantes de Luxemburgo no ¿dónde está la escalabilidad? también sería escalable entonces a Luxemburgo por número o ese tipo de cosas y ¿cuál es la escala correcta? porque aquí hay un debate ¿cuál es la escala correcta del Estado? y ¿qué ventajas tiene una escala de Estado? porque aquí hablamos de Estado así en genérico primero el Estado hay que explicar lo que es y es un grupo de personas o sea cuando hablamos de ese ente que dilucida los debates estamos diciendo que es Rato Hermontoro Kim Il-sung Kim Jong-il Maduro son los entes capacitados para dilucidar porque son los estados realmente existentes o si quieres a Sarkozy o a Holanda o a Cameron o a Cristina estoy hablando de lo que realmente existe ya que somos tan hegelianos seamos hegelianos para todo eso es lo que realmente existe entonces son es Cristina Maduro Kim Jong-il los entes que deben dilucidar entre los derechos de lo que es agresión lo que no es agresión y todo ese tipo de cosas pues no lo sé me parece un poco ¿qué características tienen esas personas? pues yo no sé que sean más distintas yo por suerte o desgracia por mi trabajo y por donde doy clases y conozco varios de esos famosos legisladores y de esos famosos hombres sabios dilucidadores no lo veo yo gran capacidad de dilucidar es decir no veo yo algunos son un libro no quiere decir que no sean un libro pero no lo veo yo que sean mejores que el señor Rayo o el señor Castro o el señor Krauss es decir no los veo yo que sean mejores que sepan más que dilucidar mejor son personas como otra cualquiera a veces peores que otra cualquiera se lo decía Heinrich pero digo que los veo no veo yo esa capacidad entonces esta es la idea que quería quería plantear que es que es eso y porque esas personas juntas una por una son malas pero juntas parece que tienen una capacidad de dilucidar mejor que las otras es lo que no acabo de ver yo donde está la bondad de esas personas concretas que si las analizas están ahí entonces el Estado para mí son unas personas organizadas con un imaginario con unas ideas y la superioridad del Estado a efectos de guerra como dice el profesor Krauss no es superioridad del Estado la superioridad del Estado básicamente es una creencia ideológica y no hay Estado moderno desde que hay Estado porque antes las formas políticas antiguas no merecen el nombre de Estado eran un poder de otro estilo su fuerza es hegemónica si no se cuidarían mucho mucho de no obligar a los niños a todos los niños porque además es obligatorio para todos los niños que estudien todos lo mismo todos lo mismo y que estudian los niños ¿cuál es el currículum de un niño español? ¿cuál es el currículum de un niño que ha dado el país? lo digo yo historia del Estado lengua del Estado geografía del Estado ética del Estado y la geografía que ya la tengo criticada muchas veces y después acompañada por asignaturas auxiliares como las matemáticas y esto que colaboran mucho también con el sistema pero la principal de todas las más manipuladoras es la geografía con diferencia porque es la que nos da la imagen mental del Estado sino porque si tanta superioridad ética tiene tanta constitución ¿por qué obligar a la gente a que estudies? porque crear todo un imaginario en todos los ámbitos si se fijan la mayor parte de los estudios universitarios en los currículums casi todos ellos tienen alguna parte estatista y en algunas todo ella es estatista y sobre todo en las carreras digamos que sí que tienen que ver con la defensa o la propaganda o la defensa ideológica de sus valores las carreras de ciencias sociales por ejemplo la economía que estudiamos todos los que estudian aquí economía saben que el 90% es economía del Estado lo llaman economía pública en todas sus vertientes intervencionismo que inicianismo todo como questionar el Estado en ciencias políticas lo mismo en sociología lo mismo la historia no digamos la historia que se estudia casi toda ella es historia del Estado no es historia todos con sus reyes y todas sus cosas así las asignaturas de ciencias también en menor medida porque se digan otras cosas pero la medicina por ejemplo están preparados para ser médicos del Estado para eso los preparan los farmacéuticos no digamos son farmacéuticos preparados para servir en el sistema español por lo menos al Estado no en todos los países entonces digo ¿por qué tanto si tan superiores no necesitaría tanto aparato y sobre todo que fuera forzoso? entonces es lo que digo yo no veo yo la superioridad por ninguna parte desde luego superioridad ética no tiene ninguna es decir yo lo primero que empecé diciendo es que soy anarquista filosófico porque no le reconozco ninguna autoridad política legítima ninguna soberanía al Estado ¿qué pasa? que es decir el sistema de organización estatal es básicamente un sistema donde hemos delegado a una casta política a una clase política el mecanismo de resolución último de los conflictos para que esa clase política se mantenga de alguna manera en el poder justamente porque no tiene nada en especial sino que es fruto de un proceso de negociación política en el que ellos no rapeñaban bueno ellos o las estructuras de poder rapeñaban a la población con más fuerza y ellos terminaron erigiéndose terminaron pacificando de alguna manera a costa de institucionalizar la violencia y el expolio ese mecanismo para que sea estable para que sea un equilibrio una es fuerte no necesita o sea necesita algo más aparte de existir y necesita ser reforzado por ejemplo creando el mito de que somos una nación de que nos autogobernamos de que la clase dirigente es muy sabia de que vela por el bien común porque en ausencia de todo esto pues a lo mejor el sistema estatal se rompería no digo que no pero el hecho de que el sistema estatal se rompa no significa que vayamos a salir del sistema estatal lo que podemos volver es a un estado de naturaleza entre comillas de violencia y a partir de ahí que otro grupo mejor armado mejor organizado una mafia más dominante termine controlando los restos que haya quedado de la sociedad hasta convertirse en otra fuerza hegemónica entonces la cuestión yo no digo que ese sea necesariamente el rumbo la cuestión es hay que probar o hay que visualizar hay que exhibir como un sistema político que no cuente con un estado es decir un sistema político posterior al estado donde haya desaparecido el estado por ejemplo porque lo hayamos deslegitimado completamente y se haya caído le hayamos cortado la cabeza al emperador como ese sistema es sostenible y es un sistema de equilibrio y eso es lo que yo no termino de ver y no creo probado entre otros asuntos por el tema de la defensa que podemos comentar luego entonces en ese sentido no me sirve la comparación de la clase política china con Luxemburgo ¿por qué? porque el problema de Luxemburgo es como la población de Luxemburgo interactúa con otros países interactúa es decir si un luxemburgués atenta contra un alemán ¿cómo se resuelve eso? y hoy eso se resuelve a través insisto de estados que pactan los términos de esa resolución en función de la no en función de la justicia subyacente sino en función de la fuerza política con el que tengan o con el que cuenten cada uno de ellos para imponer su voluntad es decir si Alemania si un alemán mata a un ciudadano pakistaní por ejemplo y Alemania presiona a Pakistán para que ese ciudadano no sea encarcelado no se le va a encarcelar y ahí se le está dotando de un privilegio frente al principio de no agresión al ciudadano alemán frente al pakistaní por el hecho de que su estado tenga mayor poder de negociación y ese es el tema la clase política china puede vivir internamente en anarquía porque tendrán sus propias reglas de coordinación pero frente al resto de la sociedad que es lo que nos interesa es decir cómo interactúa un grupo frente a otro han conseguido crear la imagen de que son una clase dominante que tiene derecho a gobernar y el resto han asumido esto lo han interiorizado y por tanto admiten ser gobernados casi como un cheque en blanco y muy brevemente para contestar las dos preguntas de Martín la Interpol efectivamente es un sistema de colaboración de agencias pero es un sistema también de colaboración muy particular por ejemplo la Interpol arrestaría a Nicolás Maduro que es un criminal de todas y todas sabemos que no la Interpol arrestaría a Obama por espiar a sus propios ciudadanos sabemos que no por tanto es una agencia efectivamente que persigue el crimen con respecto a ciertos asuntos que la clase política dominante en cada uno de los estados acepta que se pueden ser perseguidos y en los términos en los que esa clase política acepta que pueden ser perseguidos pero eso no ilustra que la propia clase política que es la gobernante y la que domina esté sometido al derecho o simplemente ilustra que se ponen de acuerdo para que el resto seamos gobernados y en cuanto al estado de bienestar efectivamente cabe la duda también razonable de cuán fuerte es ese equilibrio y a lo mejor los liberales estemos perdiendo el tiempo porque sea muy difícil dar marcha atrás en ese equilibrio pero aún así creo que es una batalla que vale la pena librar porque sabemos que un estado mucho más pequeño funciona porque ha funcionado históricamente y tenemos argumentos mucho más sólidos para probarlo y además históricamente ha existido otra cosa es que nos ganaran la batalla intelectual contaminar a la sociedad con malas ideas y degeneráramos hacia un estado de bienestar pero con buenas ideas ese estado sería perfectamente viable y por tanto al menos esa batalla creo que vale la pena darla la del anarquismo de nuevo si más o menos se demuestra con argumentos medianamente sólidos que un sistema sin estado es un sistema de equilibrio un sistema estable un sistema que además es deseable que es el segundo punto que tocabas pues también sería desde luego una batalla muy digna que dar pero el problema es que esa prueba más allá de circunstancias como que los chinos pues tienen su casta y también se organizan internamente no está ni mucho menos es decir creo que existen dudas muy 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 razonables de que eso sea así incluso dentro de los propios liberales a los que no se nos podrá acusar de estar de alguna manera seducidos por la retórica de la clase política ahora antes de ir al tema de la defensa una pregunta sobre eso y es el minarquismo estable digamos no ha podido en cierta forma sostenerse como el estado pequeñito de los Estados Unidos es el típico ejemplo ¿no es cierto? se sostuvo más de un siglo o sea evidentemente ninguna forma política es permanentemente estable pero durante un siglo mientras no cambiaron digamos los incentivos de los agentes fue estable otra cosa es que evidentemente cambien los incentivos de los agentes les metas ideas pues vamos virus en la cabeza y por tanto cambien sus incentivos y cambien sus estrategias pero mientras eso fue así es decir mientras había un cierto una cierta ética de respecto a la propiedad privada eso se mantuvo ¿había incentivos a derrumbar eso? bueno podía haberlos pero eran incentivos no dominantes el problema es que se han vuelto dominantes y además han contaminado las mentes de los demás ¿se puede reproducir ese modelo fuera del estado? es más discutible porque además estamos hablando en este caso ya digo de minarquismos que han existido dentro de estados en el sector exterior es decir en el orden internacional ese minarquismo era mucho más diluido es decir en las interacciones que tenían ciudadanos estadounidenses con ciudadanos de otros países normalmente o ciudadanos europeos con ciudadanos de otros países lo que primaba era la colonización y la imposición del código jurídico occidental porque no había otra forma o entendían que no había otra forma o ellos tan liberales que hacían gala de esos principios ni siquiera los exportaban al resto del mundo bueno profesor nos va a decir cómo se pueden defender los estados anárquicos ahora voy ok de primera unos 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 matices primero el profesor en rayo dijo que delegamos en algo yo no delegue nada a nadie no sé el profesor firmó un contrato yo no firmé ningún contrato social no sé si ustedes firmaron o delegaron alguna vez eso puede ser alguna parte eso no es un contrato ni puede serlo ustedes imaginen que no les llega a su casa un contrato de una compañía telefónica que no tienen por ejemplo imaginen que les llega un contrato de Movistar o de Vodafone y ustedes no tienen contrato o les llega por ejemplo un contrato de gas natural fenosa y ustedes son de Endesa y dicen hoy cómo que me llega este contrato que yo van allí braman en cólera van allí a la oficina y me cobran 40 euros por un teléfono y que yo no tengo y es un contrato implícito no usted delegó yo no delegué nada yo no firmé nada y bramarían por un contrato de 40 euros y en cambio un contrato que les obliga a dar la mitad de lo que ganan no 40 euros la mitad de lo que ganan al gobierno que les obliga en determinados casos a dar su vida o su libertad por ello que les permite en muchos casos perder uno o dos años de su vida en una cosa que llaman servicio militar o en algún otro tipo de corbea eso no eso es implícito eso no hay que firmarlo no hace falta la mitad de la renta y la mitad de la libertad pero eso no hay que firmarlo eso ya es implícito y en caso y en caso de juicio cualquier cualquier contrato en el que supuestamente se delega se fijan las partes y se fija el juez cuando yo pacto con el estado ¿quién resuelve el contrato? bien, eso es el primero después claro aparte que rapiñan antes rapiñaban menos que ahora precisamente porque era más violento y la gente se defendía una vez que consiguen a ver ningún pastor quiere que sus ovejas se peleen el pastor le interesa tener sus ovejas gordas y obedientes porque si tiene que andar a palos con ellas y a domarlas o los caballos o lo que sea pues pierde dinero cuanto más domadas estén mejor le interesa sus ovejas gordas por eso le interesa que haya paz pero cuanto más paz haya en el país más gordas están las ovejas mejor más lana tienen más para esquilar las ovejas salvajes son malas de pillar entonces se rapiña más ahora precisamente porque la población es más dócil porque se consiguió entre otras ideas la idea de que el estado es inevitable entonces me recuerda aquellos debates que había de cuando yo era joven cuando la religión estaba más extendida yo soy católico yo sé que es otro debate pero la idea era ¿cómo vas a decir que Dios no existe? ¿estás loco? una cosa por el estilo ¿cómo puede existir un mundo sin Dios? el debate que estamos plantando aquí es el mismo que planteaba en la edad media un ateo que se le ocurría decir que Dios no existía exactamente el mismo ¿cómo uno va a existir? entonces ¿cómo funcionaría esto y lo otro? exactamente el mismo argumento eso lo que ha trasladado al ámbito del estado ahora el loco es no el que desafía a Dios sino el que desafía al estado entonces el loco yo recuerdo siempre cuando fue la invasión de Irak entonces en Irak la comida la daban con cupones las daba el estado con cupones y le daban los zapatos con cupones y yo recuerdo entrevistas a la gente y ahora ¿cómo vamos a hacer para comer? ¿quién no hay estado que nos da los cupones? ¿quién nos da los zapatos? como nosotros van a la tierra anda a trabajar y compran pero la gente no concibe y ahora entramos en el tema de defensa este tipo de este tipo de de cosas vamos a ver vamos a ver aparte otra cosa el estado de naturaleza supuestamente es salvaje el estado de naturaleza la gente es salvaje en cambio es lo suficientemente sensata tiene lo suficientemente cultura como para firmar un contrato es una cosa muy extraña ese estado de naturaleza o sea porque para firmar un contrato para firmar un contrato requiere de unas habilidades sociales de unos conocimientos de un capital social que diría el señor Capella de previo de respetar contratos de cumplir etcétera que tienen que ser previos a ese contrato si no como entonces no serían tan salvajes aquellas gente de antes digo yo no veo yo y después eso siempre se nos pinta un mundo sin estado el mundo de Mad Max o la carretera de Cormann McCarthy nos pintan así una cosa así con coches locos que es imaginario que es el mismo cuento que me contaba también del infierno que eran así que iba a estar a arder todas las almas allí pues nos pintan también en la literatura en el arte nos pintan un mundo sin estado como un mundo un mundo sagrado no un mundo evolucionado no un mundo de Ebays bitcoins y cosas por el estilo sino que nos pintan un mundo pero además hay otro factor siempre se piensa que va a ser una guerra de tribus vamos a ver hay conocimientos no sé se puede discutir pero el conocimiento es difícilmente reversible es decir buena parte de nuestro capital de conocimiento ya lo tenemos y si llegamos a una sociedad sin estado será porque buena parte de la sociedad se ha convencido de que eso no puede funcionar bien o sea estará en la mente de la gente una sociedad cooperativa pacífica y de libre cambio o sea estará en nuestra mente entonces si eso se elimina la gente será igual porque yo soy de la teoría de que quien mantiene la paz y el orden no es el estado es la gente no es el estado el estado no tiene capacidad ninguna de mantener el orden como yo explicó ayer Ignacio Medina diciendo que en una cárcel ni siquiera en una cárcel es capaz de mantener el orden y si no fíjese y en las mismas cárceles no es lo mismo una cárcel en un país de estos que se mira así de talibanes y por el estilo que en una cárcel suiza parece que es más ordenada la gente en un sitio que en otro porque es la gente la que es ordenada es la gente la que está civilizada la gente la gente que viene a la sociedad nártica sería la gente que está aquí y la gente moderna es razonablemente civilizada no son los tiempos de las tribus de estas hordas de todo tipo de cosas o sea es difícil esa reversión entre otras cosas y ahora estamos acostumbrados a hablar comercial a intercambiar con todo el mundo y estamos acostumbrados a la paz quien trae la paz y el orden es el comercio las virtudes del comercio las virtudes de ganar enemigos amigos como decía el profesor Castro ayer de hacer amigo del enemigo y eso es lo que sería difícil de advertir que la gente no pensaríamos que seríamos como una tribu que no nos comporra se da la gente en la cabeza no ya podríamos hacerlo aquí no lo hacemos que ya hay hombres y mujeres juntos podríamos ir como gorilas a violar a las mujeres no ¿por qué no lo hacemos? tenemos ya interiorizado una serie de valores pero igual tenemos interiorizado una serie de valores fruto de la religión de la cultura y una cosa por el estilo esa interiorización es la que nos llevaría a que no fuéramos a la guerra ¿quieren que entren a la defensa ahora o quieren contestar al profesor Rayo? a ver que no ha existido nunca un contrato social y que todo eso es un cuento y una razón es que la delegación no tiene por qué ser explícita ni tiene por qué ser voluntaria es decir que todo eso no ha existido nunca y que es una historia para racionalizar a posteriori eso es evidente y yo lo compro precisamente por eso insisto creo en la anarquía filosófica porque no es una buena justificación de por qué el Estado tiene derecho a gobernar dicho esto sí hay gente que delega es decir hay gente que está muy convencida de que el Estado tiene derecho a gobernar y está de acuerdo con ello por tanto se trata de una delegación y aunque nosotros sabemos que no hemos delegado voluntariamente si mañana nos atracan o nos roban el código y los procedimientos con los que resolvemos y protegemos nuestros derechos sí son el código y el procedimiento de ese Estado por tanto sí utilizamos los canales que ha puesto el Estado a nuestra disposición a eso me refería con delegar que hoy la forma que tenemos de resolver los conflictos pasa por los cauces que ha habilitado el Estado eso no significa que con otros cauces no se pudieran resolver lo que insisto digo es que hay que probar cómo esos otros cauces se pueden estructurar la idea de oponerse al es decir decir que el Estado no puede existir es como decir que Dios no existe yo creo que es equivalente sí equivalente en cuanto a la reacción social pero es que cuando la imagen de Dios era omnipresente es porque ofrecía prácticamente la única explicación existente a muchos fenómenos que no entendíamos cuando pudimos empezar a decir en serio o otra gente empezó a decir en serio que Dios no existe es cuando contamos con un conocimiento científico más aproximado de cómo puede haber surgido la sociedad el orden y las especies sin Dios es decir tuvo que llegar un señor que se llama Darwin para proporcionarnos ese conocimiento ya más formalizado y más científico y yo lo que estoy diciendo por traducirlo quizá en un lenguaje más coloquial es que necesitamos un Darwin del anarquismo político y no está y en la medida en que no está podemos decir el Estado no existe como decía Dios no existe pero hasta que no haya una explicación sólida alternativa a eso va a ser muy difícil que estas ideas debatimos debatimos ahora sobre defensa que yo creo que es un punto crucial y luego el Estado de Naturaleza obviamente es ridículo pensar que el Estado de Naturaleza se sale porque se firma un contrato porque ya deberían ser civilizados yo creo que ese es un argumento naif del Estado de Naturaleza que obviamente yo no defiendo pero el Estado de Naturaleza si lo puedes ver como un proceso de ajuste mutuo es decir tú y yo nos matamos y dejamos de matarnos no porque nos sentemos a negociar y firmemos un armisticio sino simplemente porque en lugar de estar todos los días atacándote un día me empiezas a dar un tributo y yo regularizo esa situación y dejo de atracarte y ese es no un contrato porque no es un contrato voluntario es un contrato de agresión efectivamente pero si no lo quieres llamar contrato llámalo pacto o llámalo regla que es el fruto de una extorsión de acuerdo pero es una extorsión que conduce a un acuerdo de ajuste mutuo pues seguiríais luchando y por tanto seguiríamos en el Estado de Naturaleza el Estado es bueno o en un Estado violento si lo queremos llamar es decir en un Estado sin con conflicto permanente precisamente de pillaje y de rapiña mutua el Estado lo que hace es decir yo dejo de rapiñarte sistemáticamente y lo que hago es profesionalizar la rapiña institucionalizar la rapiña tú me pagas un tributo y yo dejo de agredirte dejo de perseguirte y dejo de atracarte y de hecho si no lo pagas vas a la cárcel ¿por qué? porque estás incumpliendo el acuerdo de sumisión que tú has firmado y como yo soy más poderoso te encarcelo y como yo tengo el apoyo de una parte de la población para encarcelarte te encarcelo entonces el punto es ¿cómo ¿cómo pasamos de una situación donde no hay un mecanismo acordado consensuado más que acordado explícitamente consensuado de resolución de conflictos ¿cómo pasamos a uno donde sí lo haya? porque comentar y yo creo que esa es una línea muy interesante si se extienden las ideas liberales y el orden social pacífico y comercial el Estado irá perdiendo peso ¿de acuerdo? pero es que como he comentado en la charla la idea de que es una sociedad pacífica de que es un libre cambio son ideas subjetivas sobre las que tampoco va a haber en muchos casos consenso entre las partes puede haber gente que considere incívico que una persona esté fumando porros por ejemplo porque está básicamente perjudicando su vida y el futuro de las generaciones futuras y para todo lo otro puede ser perfectamente pacífica pero para eso no o los términos de cuando se adquiere o no la propiedad y para todo eso en esos ámbitos van a surgir conflictos y la cuestión es quién y cómo resuelve esos conflictos es decir cuál es la autoridad a la que se le encarga y que vela por la resolución de esos conflictos y de nuevo estoy de acuerdo en que el Estado no mantiene el orden o no mantiene todo el orden la cuestión es sin Estado habría más violencia es decir volveríamos a un enfrentamiento casi grupal para ver quién se convierte en el grupo predominante que rapiña a los demás pues es un escenario que creo no es en absoluto descartable bien el debate sería bueno ahora voy a entrar en la defensa pero el debate sería si los Estados causaron más muertos o menos que la violencia privada y eso hay que contar Rummel lo contó en el siglo XX le daba ciento y pico casi mil millones de muertos en el siglo XX por el Estado 170 millones 170 millones de muertos por el Estado y me parece que muertos por violencia privada la de la 13 o 14 no es comparar no es comparar que bien pero lo que no sigo de sí lo que no sigo de Pink es el non sequitur es decir hay una hay una hay una correlación dice hay más Estado hay más paz es lo que yo no sigo yo digo hay más comercio hay más paz ahora probame cuál de los dos es sí pero yo digo cuál de los dos pesa más y también al mismo tiempo hubo trata de blancas y hubo clavitud todo eso como se sucedió al mismo tiempo todo influyó a ver por qué porque qué trajo el Estado de más paz aparte de guerras masivas y cosas por el estilo no acabo de ver yo la mayor paz no sé si no sé contar no es comparable porque no es comparable con las cifras de muertos no 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 dale usted digo que no hay comparaciones digo que Ruhm me las contó en el siglo XX no sé si son correctas o no además no son ahí también se podría decir pero es un non sequitur sí sí no 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 estoy diciendo que digo que hay que probar y eso tampoco lo vi probado científicamente ya que le gustan todas las pruebas de que sea el Estado de que sea el Estado el que trajo esa paz y ese orden yo digo que no tú dices que sí ahora ¿dónde está la prueba? digo que sí digo que la comparación tampoco es del todo correcto no 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 es buena pero digo que desde luego no sé porque aparte aparte es decir no se pueden comparar muertes privadas dentro de un sistema estatal con muertes provocadas por el Estado lo que habría que comparar es muertes privadas fuera del sistema estatal con muertes sí a eso me refiero vamos a ver cómo se defendería primero el primer argumento es el del que la defensa es una especie de bien público primero la defensa es un bien subjetivo absolutamente subjetivo parece parece como si hubiera un nivel de defensa correcto y hay gente que ahora por ejemplo hay este lío con los con los del Estado Islámico y que ponen atentados yo leía en las redes estos días gente que quería si estuviera aquí el señor Boda lo diría más hierro contra los moros hierro contra contra tal yo leo a gente de Podemos que es la paz y no sé qué no sé cuánto bueno o sea estamos debatiendo ambos bandos sobre la cual debe ser la cantidad de defensa que tenemos que suministrar y no veo que haya un acuerdo ambos quieren unos quieren invadir Siria bombardearla y arrasar con todo aquello otro quiere pues que paz diálogo armas para unos hay demasiada previsión de defensas para otros hay demasiada poca previsión de defensa no es un bien público en ese sentido en la cantidad después no es un sentido de bien público que en el sentido de que no todos los españoles están igual de defendidos ni ninguna persona del mundo porque la defensa sea cual sea esta es un bien geográfico y todo el mundo sabe que por ejemplo quien vive al lado de una comisaría de policía o así está más defendido quien vive en determinados barrios marginales de todas las ciudades de España sabe que está peor defendido y a nivel militar pasa exactamente lo mismo es decir una persona que viva en la primera línea del frente una persona imaginemos en Ceuta y Melilla está peor defendida que por ejemplo una persona que viva en Huesca o un sitio así digamos que está más alejada del frente además todos saben que en las guerras siempre que hay una invasión así sacrifica parte del país para defender digamos lo que ellos consideran importante pasaron la guerra de Irak se sacrificó un tercio de Irak se planteó un frente de batalla cerca de Bagdad que lo consideraban importante pero un tercio de los iraquí los dejaron invadidos es decir no todos valen igual una unidad marginal más no cuesta claro que cuesta la isla de Perejil cuánto cuesta defenderla solo esa isla que es una isla poblada por cabras cuánto cuesta defender marginalmente esa isla sí que cuesta una unidad más a defender estas islas cuestan mucho dinero defenderlas marginalmente porque están lejos del país y no son compactas entonces es un bien subjetivo no es un bien objetivo y es un bien que unas personas desean y otras no desean entonces digo ese estado que cantidad y calidad de defensa promueve es la adecuada a lo mejor para mí no y después porque es un bien subjetivo en el sentido que hay gente que valora mucho el riesgo que no le tiene miedo a nada que se tiran parapente que se va voluntario incluso a pelear a la guerra de Ucrania o la guerra de Irak y se van voluntarios ellos a pelear con el ISIS otros van a pelear a favor del ISIS o sea que se ve que no no le tiene mucha percepción en cambio otras personas pues así somos más miedosas y nos da miedo salir por la noche a lo mejor tal no va a ser que me caiga o que me atraque alguien una cosa por mi estilo es subjetivo entonces cuál es la cantidad correcta para mí el estado había que poner más así una policía en cada esquina y tal para que me defendía y tal para mí es poco lo que da cuál es la correcta no se puede saber quién la define el gobernante a su interés y a su gusto y de acuerdo con los lobbies que le gustan a Eduardo así de presión pero no tiene ningún tipo de lógica económica y eso es defensa de qué vale que digan que hay defensa si la defensa que me suministran a mí no me satisface y es insuficiente y sigo teniendo miedo igual porque ahí no hay objetividad es subjetividad no es una cosa que tú estés seguro o inseguro y al revés hay gente que se mete ahí en Guatemala en medio de los barros de las Maras y se mete allí por el medio de ellos y anda tan tranquilo y pancho por allí es una compra de votos con los policías locales se ve entre todas las familias de toda la población esto tiene un policía local en la familia ¿cómo se defendería en una sociedad sanárquica? una sociedad sanárquica sería mucho más difícil de conquistar en todo caso bueno los microestaditos pero una sociedad sanárquica eso en la compilación de Tibor Machan se llama Anarchism-Minarchism uno de los capítulos es sobre la anarquía polaca en el siglo XVII si quieren había no era una anarquía era una el señor Rayo el señor Rayo no es minarquista es un microarquista que es otro variante es decir la microarquía que es una variante la explica Charles Johnson en uno de sus trabajos es una idea que dice que el Estado debe ser definidor de las leyes pero no ejecutor de las leyes como que había en Islandia medieval que no era una anarquía era una microarquía es decir que había una especie de parlamento de sabios así barbudos y así una especie de senado que determinaba las leyes pero no las ejecutaba esa cosa sino que era una especie de santones que había allá arriba eso sí monopolistas del territorio eso sí eran los digamos el juez supremo una especie de juez supremo una especie de parlamento Ant-Ala se llamaba aquello pero la idea es esa ¿no? no hay una forma de ¿cómo se llama? de una anarquía polaca ¿qué pasó? los suecos invadieron Polonia cuando había aquella especie de microarquía y no tuvieron nada que conquistar vagaban por el país nadie se les enfrentaba ¿quién se les enfrentaba? no es que vagaban no había nadie enfrente ellos vagaban por el país y un país entero un ejército no lo puede ocupar lo que puede derrotar es una lo que puede derrotar es una cabeza por ejemplo todos los nazis conquistan Francia conquistan la cabeza ras y se ponen ellos en la cabeza de allí y ya dominan Francia entera porque además tienen una estructura tan radial tan jerárquica con poner la cabeza conservaron los funcionales porque los funcionales rápidamente cambian de bando también conservan la solo depuran la cabeza y los policías jueces y todo más o menos siguen los mismos los maestros y todo siguen los mismos se ven las películas les cambian el libro de texto como si ven aquellas películas que les rompen unas páginas y después se las mandan leer pero básicamente el aparato sigue intacto entonces basta ¿pero qué pasaba en Polonia? que no pudieron conquistarla daban vueltas por allí porque no había nada que gobernar y la población y la población civil armada en guerrillas en partidas como las que montaban aquí los carlistas la gente así los iba hostigando la retaguardia los mataba por la espalda y ellos no tenían a quien darle porque la población se dispersaba es lo que comparo yo por ejemplo cuando la conquista de España de los incas y se puede debatir también y después la conquista por ejemplo las luchas que tuvieron con los indios anarquistas de Norteamérica las viejas confederaciones indias de Comanches buenos indios anarquistas o los indios patagones tardaron ciertos años en conquistarlos porque eran anarquistas entonces no había que conquistar tenías que ir uno por uno o por grupo por grupo en cambio de linga le quitaron la cabeza pusieron otra cabeza ya está entonces ¿cómo se defiende? se defiende como se están defendiendo ahora en muchos países de los ejércitos americanos con diferencia del mejor del mundo porque no da derrotado por dos motivos ¿cómo se defiende? uno como explica Lieberman o Brooks que estudian estas cosas haciendo no ya sé que pierdan las batallas el poder de fuego es muy superior sino que haciendo que en el coste no les compense o sea haciéndole gastar tanto dinero que aún todo lo que puedan saquear de allí en petróleo no les compense y se retiren que fue lo que pasó en Vietnam Vietnam que era un país muy pobre etcétera echó a Estados Unidos del dólar perdón del patrón oro básicamente fue la guerra de Vietnam la financiación con deuda impagable lo que echó a Estados Unidos del patrón oro y se fueron los costes y por eso tuvieron que retirarse no pudieron más entonces por un lado eso y por otro lado lo que explican los teóricos modernos de la guerra las armas modernas las armas modernas McNeil antes decía profesor Rayo que no hay historias del Estado le doy unas cuantas y lo explican así McNeil en la búsqueda del poder por ejemplo explica que los Estados y la organización política tiene mucho que ver con la forma de las armas entonces digo si las armas son pesadas y concentradas sí que el Estado tiene fuerza pero ahora están empezando a aparecer armas ligeras muy ligeras desde el dron los escenarios de batalla que se plantean son enjambres de drones atacando un sitio porque a uno le puede dar para todos no entonces siempre siempre te bombardean y te atacan con los aviones grandes las minas por ejemplo las minas son casi indestructibles las minas modernas te bloquean o tanto de tierra como tal te hacen mucho daño todo el armamento ligero con las micro cosas por el estilo están incrementando su potencia en relación a las otras de hecho que pasa por ejemplo y ahí está entramos ya en el último punto lo que dice Van Krebels Van Krebels es un historiador militar y rellín es un bastante libertario un libro que se llama Rise and the King of the State y sobre todo de Transformation of War y lo que explica es que el Estado moderno va a desaparecer porque no es capaz de atender las guerras modernas el Estado nación moderno está pensado para atacar otros estados no está pensado para atacar terroristas tienes allí tanques forces de FRAP tienes portaaviones y te viene un señor con un camión y te hace un daño que te desestabiliza el país te viene en los atentados de París del Bataclan me parece que costaron 12.500 dólares ridículo frente a una fuerza que tiene solo un coche de esos blindados que tiene el ejército francés cuesta 4, 5, 6 veces más que eso y te desestabiliza un país y te puede echar bajo un gobierno y sobre todo te creen una inseguridad en la gente terrible y por qué porque los estados no están preparados para eso otro ejemplo los piratas la piratería el Estado español cuando le atacaban a la crana y estos buques pesqueros mandaba portaaviones y fragatas a combatir con chalupas absurdo ¿cómo solucionó el mercado eso? buenos mercenarios privados del executive outcomes cuando van un buque pesquero gallego vasco así paran las echeyes suben tres mercenarios privados nada de públicos privados con armamento ligero modulado al enemigo o sea con ametralladoras ligeras no con avión de 16 desde entonces cero atracos y antes atracaban porque aquel buque tan grande pues no era capaz de y su respuesta era desproporcionada bombardearon una ciudad entera o hacían como hizo los franceses allí en Somalia bombardearon una ciudad entera mataron decenas de inocentes estos no modularon y acabó el problema y el problema es que los estados no están modulados para este tipo de amenazas ni para mafias ni para guerrillas ni para piratas lo que hay que hacer lo que dice van creer es que el estado moderno va a desaparecer y van a aparecer formas más anárquicas de sobrevivir aquí en una sociedad anárquica no sería tan destabilizada por un terrorista porque entonces ¿a quién atacaría? ¿quién se sentiría aludido? porque aquí claro matas 40 franceses y es el estado francés entero quien sufre pero si matas 40 personas mataste 40 personas nadie se da por aludido o sea no lo a ver nadie se da por aludido en el sentido de que no se convierte en un problema mundial ni sale la gente en el facebook con banderitas y cosas así porque digo porque el otro día murieron 300 en Irak y nadie lo hizo depende de quién sean las personas no estoy diciendo que esté bien matar personas digo que el terrorista vería aquí no tiene quien atacar tampoco sí mataría a sus vecinos pero su vecino también lo acabaría aparte con una sociedad de este estilo un terrorista lo tendría más bastante más difícil para ocultarse que no puedan defenderse hombre yo no sé hombre no podría pasar por ejemplo que un grupo terrorista diga vamos a atacar Lichtenstein porque queremos recursos lo vamos a robar y con eso vamos a seguir nuestra guerra santa en otro lado podría pasar algo así y puede atacar el Iechstein sí y cómo lo haría no digo ir a robarle los bancos todo lo que tengan ahí adentro para usar esos recursos más bien creo que lo hacen en otro tipo de estados eso ya lo hacen creo que quien ataca no es el Iechstein ataca en otro tipo de país porque el Iechstein vale pues sí le atacas pero qué daño haces aparte qué enemigos el Iechstein aparte ya no quiero entrar en cosas de política exterior pero no sé si me estoy explicando una ciudad así descentralizada ¿dónde se metería el terrorista? en la casa de alguien tendría que estar digo yo no podría andar las ciudades ferales modernas las ciudades estatales son ciudades ferales ciudades que incluso el propio estado no controla grandes ciudades Carachi por ejemplo o la ciudad de Guatemala en parte el estado no es capaz de gobernar Río de Janeiro por ejemplo no son ciudades que funcionan de facto sin estado el estado no es capaz de penetrar en ellas y tienen sus propias leyes y normas hay un trabajo muy bueno sobre cómo funcionan las favelas en Río de Janeiro y sin usar muerte ¿cómo sancionan ellos los crímenes sin estado ninguno? vale vamos primero con la idea de que la defensa es un bien subjetivo es verdad que no todo el mundo quiere igual provisión de defensa y que existen conflictos por ejemplo la guerra de Irak pues tenías a multitud de personas en la calle protestando por el hecho de que nos embarcáramos en la guerra de Irak y había otra parte probablemente minoritaria que sí que quería ir a la guerra de Irak ¿qué pasa? que ese conflicto porque es un conflicto sobre bueno qué hacemos con nuestras vidas o con nuestras haciendas tenemos interiorizado que se resuelve a través del mecanismo democrático entonces que yo no digo que eso sea legítimo yo lo que digo es que la mayor parte de la gente deja de protestar cuando democráticamente se da una respuesta a esto si Aznar hubiese convocado la guerra de Irak y hubiese convocado un referéndum para validar si se iba o no mucha gente que se oponía a la guerra si hubiese salido que sí en el referéndum se habría callado y lo habría aceptado y eso es una forma que podemos considerar ilegítima insisto pero es una forma de apaciguar las disputas y la cuestión es sin ese mecanismo que hoy está endiosado artificialmente sin ese emperador que está desnudo pero la mayor parte de la gente cree que está vestido ¿qué alternativa habría para que la gente que tendría distintos puntos de vista acerca de cómo defenderse pues si hay precisamente distintos puntos de vista ¿cómo se pondrían de acuerdo? y por eso de acuerdo unos demandan mucha protección otros no demandan ninguna yo por ejemplo yo vivo en un sitio así semi rural allí no necesito pues no hablan muchos ladrones ni bandidos por allí de hecho puedo dejar la casa casi abierta o cosas por el estilo que no es un sitio que yo considere peligroso entonces yo demandaré menos seguridad si hubiera otro tipo de barrio o tuviera cosas más de valor en mi casa tendría otro tipo de demanda si entra si entra un ejército a conquistar no solo una gran ciudad sino también tu pueblo es evidente que ahí existe algún tipo de interés un ejército de otro estado o sea que el estado es una generalidad del estado ¿no? puede serlo puede serlo claro que sí el estado existe porque hay otro estado puede serlo es un equilibrio perverso pero puede ser un equilibrio que sea fuerte es decir si nadie tiene estados los incentivos a que alguien tenga estados son muy fuertes porque se va a arrasar con todo y entonces el resto no tendrán otro remedio que organizarse vía estado el punto es ¿cómo conseguimos mantener un equilibrio sin estados cuando en ese caso la estrategia óptima es desviarse y crear un estado para poder rapiñar a los demás entonces efectivamente puede venir un ejército de otro estado y ahí sí que hay un interés conjunto entre el de la ciudad que a lo mejor quiere mucha necesidad de defensa y tú que estás en un pueblo que quieres poca necesidad de defensa pero la amenaza es conjunta y por tanto entiendo por lógica y economías de escala que la provisión de defensa debería ser conjunta o no vale pero si no lo es normalmente en defensa quien tiene más número quien está más unido quien tiene más fuerza tiende a ganar puede ser que no en algunos casos pero lo normal es que dos tengan más poder que uno y por tanto en este caso que te digo no porque la última guerra que tuvo España con otro estado si no recuerdo mal fue bueno aparte de la guerra de Cuba fue la última invasión que sufrió España fue la guerra con los franceses y hay muchos de la pepa y estos de 1812 y liberales y gente si de esta minarquista y gente de esta pues parece que estaba con el bando del agresor le gustaba le llamaban afrancesados y querían que vinieran los franceses aquí a gobernar entonces digo que no hay acuerdo sobre qué es lo bueno para España y pensaba que lo bueno para España es que llegaran los afrancesados entonces no hay un acuerdo ni siquiera con respecto al enemigo hay gente que incluso preferiría que te invadieran a los franceses aún veo por ahí escritos ojalá no se hubieran ganado los franceses y que hubieran aquí muchas guillotinas imagínate que ahí los afrancesados tienen su estado y los no afrancesados tienen una comunidad anarquista que te garantiza que los franceses aliados con los españoles no afrancesados no invadan esa comunidad si ellos querían integrarlos de alguna manera forzosamente a esa es la clave qué es lo que invaden y qué es lo que conquistan porque para invadir un territorio muy grande es muy complicado porque tienes que invadir todo expandirte por toda la tierra no es conquistar una ciudad tienes que expandirte por toda la tierra y ahí al expandirte te haces muy vulnerable ese punto que también lo quiero tratar muy vulnerable además lo dice el argumento de un anarquista no es de un anarquista sí, sí, sí sí, en parte es así pero ahora lo voy a comentar y el segundo punto de la defensa como bien subjetivo es que no todos están igual de defendidos lo cual es cierto y existe un coste marginal puede existir más allá de un umbral un coste marginal positivo por incorporar nuevas unidades de provisión de defensa por ejemplo si España dice dejo de defender Perejil el coste de la defensa desde luego se reduce pero es que eso con respecto a la defensa de Perejil ahí no estamos hablando de un bien público porque no es un bien que se disfrute conjuntamente y que sea provisto conjuntamente no son dos cosas sí que se disfrute conjuntamente y que se provea conjuntamente y que no se puede excluir a nadie sí, exacto por eso que con respecto a la isla de Perejil y no le da más como cuesta exacto y cuesta claro pero con respecto a la isla de Perejil sí cuesta por tanto la defensa con respecto a la isla de Perejil no es un bien público ahora es posible defender Madrid de un ataque sin defender todo Madrid o buena parte de Madrid pues es muy complicado entonces en ese caso España se podría plantear yo quiero defender la isla de Perejil sí o no si los habitantes de Perejil que no hay nadie pero para poner ese ejemplo salvo las cuatro cabras quieren ser defendidos que me paguen una mordida o un impuesto para que yo los defienda y si no los dejo a su suerte pero en otras unidades dentro del territorio no es tan sencillo y hay unidades territoriales que sí que tiene sentido defenderlas conjuntamente incluso desde un punto de vista militar pero a qué le llamas tu conjunto cuando fue la guerra civil en Madrid no se defendió todo Madrid las tropas de Franco ocuparon parte de Madrid porque los republicanos se defendieron estratégicamente y vendieron a parte es un grupo que no tiene es un grupo que no tiene intereses homogéneos y que no está pacificado claro que sí pero justamente cómo se pacifican hoy los grupos colocando un estado que con esa leyenda de que es un estado democrático que representa la voluntad del pueblo esa gente acepta ese dictamen y se cree de verdad que están ahí todos representados y que es una mezcla de toda su voluntad y yo lo que digo es justamente si no está eso qué alternativa hay y ahí podrías tener conflictos como el que citas de Madrid que unos quieran una cosa otros otros que no quieren un conjunto pero con guerrillas con armamento ligero como hacen los suizos con la opción armada básicamente que esa es la mejor forma de defensa que hay con armas ligeras y entrenados es la mejor depende para qué INTRO preguntar que termino lo que SPIR Puesto apuntes se